Sir Di Soleil vuelve a Coruña y os invita a sumergiros en un mundo de fantasía que os maravillará. OVO de Sir Di Soleil, patrocinador oficial Skoda. Estará en el Coliseum del 21 al 30 de diciembre. Entradas a la venta en Live Nation, Ticketmaster y puntos de venta habituales. Emocionate con OVO de Sir Di Soleil.